Bien, es cierto, o sea, un poco coordinando el campeonato que vamos a realizar el domingo 21 de abril en las instalaciones del Villa. ¿Qué categoría se va a jugar este campeonato? Va a ser 2002, de 9 jugadores y 5 suplentes, 2003, 2004, de 7 jugadores y 5 suplentes también. Y las promocionales no competitivas son 2006, 2007, 2008, 2009. A esa categoría se le va a hacer entrega de premios a cada uno de los chicos. En las otras categorías va a tener premio primero y segundo de cada uno, los que lleguen a la final, ¿no es cierto? Y bueno, ahora coordinando un poquito, recién acabo de hablar por teléfono con la gente de Italo, me confirma las tres categorías competitivas, digamos. Y bueno, ya hay gente de Nueva Galia, ya confirmado con la categoría 2002. La gente de Esportivo Relicó también con 2002 y 2003. Y la de Valeria me dijo el chico que está a cargo del fútbol infantil el domingo pasado que iban a venir, pero no me confirmó con qué categorías venían. Pero acabo de hablar también con el representante del fútbol infantil de Ferro de Realicó, que también van a venir, pero no me supo decir con qué categorías. Pero bueno, esperando que se confirmen, porque tenemos hasta mañana, jueves, la convocatoria. O sea, para que nos confirmen todos, los estiraremos hasta el día viernes, pero para que no sea tan estricto, ¿no es cierto? Pero bien, creo que vamos a tener un buen marco de equipos.